vamos, sigue bajando, sigue bajando chiquitito, miren como va bajo, 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 bajo bien, siga con huevo cabrón, bien, segundo profi tomado, gracias pum shakalaka, así se hace plata cabrones, no viendo youtube joder, se fue a la miercule así se hace plata joder, buenos días mis estimados sharks, nuestros estimados colegas allá afuera conectados en las diferentes plataformas bienvenidos al Trading Live de hoy, jueves 2 de noviembre, ya finalizando la primera semana de noviembre, vamos a estar viendo que nos prepara el mercado y que podemos sacar de el mercado el día de hoy, ok, he estado viendo sus profits he estado viendo su análisis técnico, CryptoBoss me llenan de orgullo me encanta la cantidad de profits que hemos estado generando estos días, a seguir estudiando, a seguir así, y nada vamos a comenzar entonces hoy tengo que entregarles algunos fundamentales que considero importante comentárselos para que entiendan un poco el contexto, lo que está pasando a nivel del mundo recuerden que estamos finalizando el año, usted está en un juego de ajedrez, en un juego macro de ajedrez, ok, entonces tiene que estar viendo cómo se están posicionando las piezas teniendo en cuenta que todo el mundo está observando, todo el mundo está expectante con el tema del halving ok, acuérdese que todo el mundo le quiere sacar provecho a este mercado de altos rendimientos y necesitamos comprender hacia dónde va la cosa ok, para que usted no caiga en la trampa de la mayoría de traders de retail entonces, por ejemplo yo les he estado leyendo fundamentales en contexto de que alguna de las principales naciones, por ejemplo en desarrollo tecnológico Singapur Japón Suiza etcétera, ¿no? están ahorita moviendo sus piezas para para temas de de criptografía para temas de las de las criptos para temas de las monedas en el mercado cripto entonces, ahora Turquía Turquía se ha metido a la carrera y está tomando dice medidas para redactar una nueva legislación de criptoactivos ok básicamente lo que está haciendo Turquía es un esfuerzo por convencer al grupo de acción financiera internacional al famoso Gafi por si no han leído de él que lo elimine de la lista gris Turquía está en la lista gris ok de esta de este grupo de acción financiera básicamente donde han caído países como te digo como Cuba como Venezuela como Nicaragua como ¿qué entienden? son países con sanciones ya sea por financiamiento al terrorismo lavado de activos etcétera, ¿no? entonces ellos están trabajando en esta ley para demostrar que pueden ser un país criptoamigable pero cumpliendo con las normativas de de lo que es la lo compliance ¿no? lo que es todo lo que es la lucha contra el contra el financiamiento al terrorismo el lavado de activos etcétera y la financiación del terrorismo entonces están en ese en esa toma de medidas ¿no? también tenemos informes de que Rusia Rusia se ha llevado uno de los récords en transacciones en cripto ustedes ya saben lo hemos estado operando ¿se acuerdan desde que comenzó esta novela de Rusia ucrania? muchos rusos sacaban su dinero ya sea a través de cripto o en efectivo ¿no? en maletines de efectivo entonces estuvimos viendo incluso los movimientos del precio del rublo bitcoin del bitcoin rublo ¿no? como la gente estaba respaldando su plata en bitcoin bueno la el nivel de transacción de origen ruso se ha triplicado en el lapso de los últimos nueve meses ¿qué les parece? por ahí el servicio federal de vigilancia financiera de la federación rusa estaba informando sobre esto y dice que cree que se debe tomar la decisión de prohibir las criptomonedas lo antes posible claro ¿cuál es el mayor terror de los países? no importa si son de derecha o izquierda el mayor terror de los países es que la gente saque su capital del país porque eso básicamente te deja sin sin respaldo te deja sin plata sin liquidez en el país entonces ese es el mayor terror de Estados Unidos y de todo el mundo entonces Rusia ahora acuérdense que Rusia está en un debate constante entre la aprobación de los criptoactivos o de las monedas digitales versus no versus prohibirlos entonces ahorita pues se está diciendo hay que prohibir esto porque si no nos van a dejar sin liquidez acá también en la Unión Europea tenemos un fundamental importante y es que en UK Paypal ha sido aprobado y registrado por la autoridad de conducta financiera de este país como escuche bien proveedor de servicios cripto esto le va a permitir a la empresa participar en determinadas actividades relacionadas a los activos cripto y anunciarse a clientes locales ya sé de que muchos de ustedes yo comparto no tenemos muy buena opinión sobre Paypal pero pero bueno es otra plataforma de pago de una pasarela de pagos que se está incluyendo en este mercado recuerde todo fundamental todo fundamental que nos ayude a la masificación de las criptos hay que aplaudirlo ok así que dejen la novela para otras cosas ok ayer les estaba también bueno después les comento eso el tema de FTX se acuerdan que yo les había hablado sobre las liquidaciones de FTX que tenían que liquidar varias tokens Bitcoin, Ethereum etcétera bueno estas liquidaciones ya iniciaron ya iniciaron hace algún tiempo y han enviado más de 13 millones de dólares en varias altcoins hacia múltiples plataformas de intercambio cripto dice que estos movimientos se producen como parte del proceso de la liquidación ordenado por un tribunal que permite a FTX vender casi 3,4 mil millones de dólares en activo cripto en lotes semanales con un límite de 50 millones de dólares por semana esto está este dato es muy importante se acuerdan cuando yo les hago el comentario de los precios de liquidación yo les digo calculen unos 130 millones en promedio para saber hasta dónde podría llegar un precio hacia el alcio o hacia la baja en temas de liquidación bueno básicamente te está diciendo que a ese promedio donde habitualmente el Bitcoin liquida hay 50 millones semanales que están liquidando los de FTX en diferentes exchanges no solo en uno ok en diferentes exchanges ellos están liquidando la tabla de altcoins que les había compartido en ese entonces así que ojito con eso por si acaso usted va a estar operando alguna de estas altcoins el día de ayer pues la reserva federal en Estados Unidos se proclamó anunció lo que iba a ser dentro de su política monetaria y bueno para sorpresa porque se esperaba una se esperaba un alza para sorpresa ha mantenido el tipo de interés en el 5,5% algo se tramaba Powell porque ya venía diciendo de que como estaban viendo que la reducción de algunos índices principales en la economía de Estados Unidos menos de la inflación que no había necesidad de seguir incrementando las tasas pero si había una probabilidad alta de que se incrementara en 25 puntos bases bueno el tema es que al final no lo han incrementado y la probabilidad de una nueva subida de tipos de interés para diciembre ahora ha disminuido del 30% a menos del 20% o sea según la decisión que tomó la reserva federal en este mes de noviembre afectó la probabilidad de diciembre y al parecer pues no van a incrementar tasas pues según la probabilidad de estos grandes señores que analizan estas decisiones escuchen este fundamental porque este fundamental si me me dio un poquito de risa lo que hace es la hipocresía política Estados Unidos escuche bien Estados Unidos la Unión Europea Reino Unido y China firmaron una declaración conjunta en la que calificaron la inteligencia artificial como una amenaza de proporciones catastróficas ¿qué le parece ese fundamental? es una cosa de locos ahí es donde se dan cuenta señores damas que la la casta política como dice mi ley me encanta eso de la casta política se escucha bien elegante y a la vez bien ofensivo que nosotros elegimos en todos nuestros países en todas nuestras regiones realmente no pretenden evolucionar al ser humano lo que pretenden es que sigamos siendo pobres maleducados sin acceso a información de calidad no sé mediocre diría yo una humanidad mediocre crees lo que promueven los grandes gobiernos y las grandes instituciones no sé si está de acuerdo conmigo no hay problema que no lo esté pero así lo veo yo ok así lo veo yo Binance estuvo anunciando desde ayer que está poniendo fin a su asociación con Advanced Cash Ad Cash que permitía a los clientes retirar y depositar rubros rusos o sea que Binance está también tomando cartas en el asunto para frenar esa masiva masivo nivel de transacción que están provocando los rusos en cripto dice esta decisión se produce en medio de preocupaciones regulatorias y la decisión de la compañía de salir completamente del mercado ruso ayer les estaba compartiendo en mi Instagram igual a la comunidad Crypto Boss que la SEC había acusado a SafeMoon SafeMoon su creador y su equipo ejecutivo defraude y de realizar una oferta no registrada de valores criptos pues básicamente no sé si vieron en mi Instagram pero el precio colapsó el precio colapsó así que los que están tradeando SFM creo que es la del ticker póngale ojo porque cuando un proyecto cripto entra en conflicto con la SEC es momento de shortearlo ok y bueno eso es por el momento alguno de los fundamentales importantes dentro de todo el universo de fundamentales que están ocurriendo en este momento así que veamos el mercado cómo está yo perdí 4k con esa mierda de SafeMoon bueno deberías de shortearlo deberías de shortearlo para que para que lo castigue vamos a abrir acá el trading view antes de entrar al análisis macro y les voy a mostrar acá la moneda les voy a mostrar la moneda se llama SF perdón SafeMoon SafeMoon sale como SPM pero no está en Bybit creo que está en Mexichain SafeMoon USBT y ahora no me sale solamente en Gate.io sale ahora no sé si es que habrán quitado parece que sí están quitando los exchanges wow ya lo quitaron qué mala onda quitaron los contratos pero bueno aquí se dio la noticia miren ayer aquí se dio la noticia y miren el reversal que tuvo que digo reversal la caída una caída de 62.10% 62.10% si sale en Mexichain y en Gate.io pero sale como 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 spot no sale como contrato perpetuo entonces en contrato perpetuo usted lo puede shortear en spot no a eso me refería aprendieron lo que pasó con Luna y ahora obviamente pues deshabilitan un contrato perpetuo y listo pero bueno póngale ojo a esa noticia y si usted está en algún exchange que todavía tenga el contrato bueno castíguelo veamos el mercado en las últimas 24 horas tenemos un bitcoin con rendimiento positivo de 2.9% Ethereum está en 2.16% tenemos alguna de las principales altcoins como Solana Cardano Avax Uni ICP Polkadot Matic Phil Mir Aave Shiba Algorand etcétera todas las verdes oscuros que ve usted acá son altcoins que como le dije el día de ayer se encontraban en un proceso de ruptura estructural y que estaban a punto de marcar una tendencia alcista el inicio de una estructura de tendencia alcista así que si usted visualiza alguna de estas tokens en verde oscuro son tokens que van al alza ok que van con una estructura alcista veamos la última hora cómo se está comportando el mercado perfecto porque está en rojo el mercado Daniel porque en las últimas 24 horas dentro de ese proceso estuvo liquidando la mayoría del mercado estuvo liquidando shorts estuvo acumulando grandes sumas en precios de liquidación de shorts y vamos a ver cuánta gente falleció en el proceso dice que en las últimas 24 horas se liquidaron 59.460 traders que en paz descansen y el total de liquidaciones alcanzó los 158.67 millones la orden de liquidación individual más grande ocurrió en Binance con el par Ethereum USDT por un valor de 1.69 millones que en paz descanse ese hermano que esperamos no lo hayan botado de su casa entonces tenemos a un mercado que estuvo acumulando grandes sumas hasta 158 millones las últimas 24 horas ¿qué está haciendo ahora? bueno el precio al estar ejecutando toda esa orden de venta está retrocediendo el precio y tenemos un mercado mixto ¿por qué tenemos un mercado mixto? porque recuerde que algunas de las altcoins marcaron una tendencia alcista entonces está en un proceso de alcista y de ahí que usted vea que algunas altcoins siguen liquidando shorts mientras que otras ya están en su proceso de retroceso y están aprovechando a liquidar long ¿qué les he dicho yo cuando veo un mercado mixto en liquidaciones? tenga cuidado con la token que elige si usted va por ejemplo a tradear SUI usted debe saber que SUI está liquidando shorts ¿qué significa eso? que el precio está subiendo pero si usted va a tradear chilis por ejemplo usted debe saber que chilis está liquidando longs ¿qué quiere decir esto? que está siguiendo al bitcoin y que su precio está retrocediendo entonces cuando el mercado está mixto no se confíe no todas las monedas están alcistas ni todas las monedas están bajistas debe saber en qué se está metiendo usted el fear and greed index del mercado de los empresarios está a punto de pasar a extreme fear veamos pues lo que yo veo es que van a tener hoy un mercado alcista eso es lo que se ve es posible que tengan un mercado alcista el día de hoy el mercado cripto continúa en codicia solo que ahora ha incrementado la codicia frente a la noticia no sé si lo leyeron en mi instagram también lo pasé por ahí frente a la noticia que han listado un segundo ETF ¿alguien se ha dado cuenta de esto? a CryptoBoss se lo pasé el día de ayer les voy a leer la noticia que les pasé a CryptoBoss fundamental Bitcoin Invesco Galaxy Spot Bitcoin ETF se une a BlackRock en el sitio DTCC que es el Depository Trust and Cleaning Corporation es una ahora yo les puse la aclaración a ellos es una práctica estándar que el DTCC agregue valores al archivo de elegibilidad de valores del NSCC en preparación en preparación para el lanzamiento de un nuevo ETF en el mercado ok ellos son como los que te los que te enlistan el ticker oficial del producto pero eso no quiere decir en ningún momento que sea indicativo de un resultado para el proceso de aprobación de un ETF pero dejémonos de cuento por favor es como que a ver es como que yo tenga un caso con la Real Academia de la Lengua y donde yo quiero poner que la palabra cheto en el diccionario signifique usted ya sabe que es la zona que no le da el sol entonces ellos sin aprobar todavía la palabra imagínense que todos los diccionarios del mundo comiencen a poner a escribir la palabra cheto en el diccionario o sea que les va a decir a ustedes que obviamente la van a aprobar si o no especulemos un poco que opinarían ustedes sobre eso si enlistan un ticker y ellos lo dicen y ellos dicen no 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 esto no tiene nada que ver con el proceso de aprobación brother están ganando tiempo nada más porque van de vacaciones ¿cuáles son las principales trending coins en este momento? en este momento Solana obviamente lleva un 13.48% en las últimas 24 horas muchos sharks nos han reportado unos profits impresionantes por ahí vi hasta 200 y algo por ciento en profits también está Celestia que no tengo idea que es y por ese market cap tampoco quiero tener idea que es está Hello Labs tampoco sé que es pero también lleva un buen rendimiento y tiene tiene una liquidez súper precaria así que no creo que eso sea buena idea tradearlo Bitcoin por supuesto lleva un rendimiento en los últimos siete días ya Bitcoin de 3.09% acumulado Polygon en las últimas 24 horas ha hecho un 7% Pepe un 3.83% lleva en el último mes un 56.14% Pepe XRP 3% SushiSwap 49% SushiSwap otra de las tokens que nos han estado reportando mucho profit y NJ también lleva un 7.881 está bien y si se fijan en las estructuras obviando esas shitcoins que no sé de dónde salieron Solana lleva una estructura alcista brutal de ahí Bitcoin lleva una estructura alcista también Polygon lleva una estructura alcista también Pepe lleva una estructura bajista XRP lleva una estructura alcista SushiSwap lleva una estructura alcista INJ lleva una estructura alcista Ethereum lleva una estructura alcista lo que sí estoy notando como patrón de movimiento de mercado es un posible doble techo con alto más alto si se fijan DigiByte también lo tiene acá está como comenzando un patrón de doble techo posiblemente con alto más alto ok así que lo vamos a tener en cuenta mire Polygon por ejemplo acá está el primer techo y ahorita va en proceso del segundo así que vamos a tener cuidado con eso igual Solana Solana lo veo haciendo también un doble techo ok vámonos al gráfico del Bitcoin el día de ayer estuvimos revisando nuestros pronósticos en la sesión y bueno todos los todos los profits fueron tomados confirmen por favor confirmen que todos los profits acá en esta velita de las 4 de la tarde todos los profits absolutamente hasta el más alto fue tomado ok ok entonces vamos a borrar acá vamos a poner el gráfico semanal porque no quiero que pierdan de vista el macro recuerden que estamos en esta situación en este momento no me voy a cansar de repetírselos porque hay gente que cuando hace scalping se olvida de lo que está sucediendo en realidad esta es la estructura principal sobre el precio del Bitcoin ok esa es la estructura principal ¿qué pasa? al romperla nosotros y hacer un alto más alto obviamente tenemos una tendencia alcista que nadie puede negar ¿no? obviamente por ahí estamos bien aquí es donde la gente se confía entonces vea lo siguiente yo le puedo dibujar acá esta pendejada con líneas como a la gente le gusta las trendlines ¿ok? yo le puedo dibujar esa pendejada ahí y que usted vea que hay un proceso alcista ¿dónde está él la la parte simpática de esto ¿no? ok la parte simpática de esto es que la gente se está confiando de que ya inició el bullrun de que todo esto va hasta el alza no acuérdese que yo incluso ya le he proyectado el precio del Bitcoin ¿hasta cuánto? si me confirman 40k 42k ¿cuánto fue que les confirmé que podía llegar el Bitcoin 42k? me dice David ok ya les dije que podía llegar hasta 42k ¿pero qué pasa? así como todas las altcoins están saliendo de una estructura bajista y ustedes ya lo vieron en el mapa de calor acá en este punto en los 40 a ver déjame ponerlo en amarillo en los 46.823 aproximadamente inicia escuche bien inicia el proceso de decir hombre bienvenidos al bullrun ¿por qué? porque en este punto si usted lo trata este gráfico semanal como que fuera cualquier otro gráfico y está viendo estructura de mercado usted sabe que el alto más alto que generó toda esta fucking caída es este señor de acá ¿sí o no? no este este señor de acá entonces este alto tiene que ser roto por el Bitcoin para que algún cabrón con tres dedos de frente diga Bitcoin está alcista hasta los huevos o sea es decir bienvenido al bullrun hasta que no toque ese espacio no estamos en bullrun ¿ok? es tan claro ¿verdad? el mercado está siendo llamado a esta zona con order blocks de venta importante para luego existe la posibilidad de regresar a esta área de acá ¿ok? estamos hablando que puede llegar a los 42.838 de los 38.600 a los 42.800 así se lo dejo puede ser llamado el precio perfectamente a esa zona ahora alguien que está jugando al intraday ahorita debe saber que está retesteando la línea del cuello de este doble techo doble techo de una hora no que eso es un hombro cabeza hombro no no es cuasimodo y las nubes no son lo que usted cree que son ¿no? esto es un doble techo de una hora ahí está el doble techo y está haciendo un ritest a línea de cuello si pierde la línea del cuello se va hasta acá abajo ¿ok? así que hay una entrada aquí hay una entrada por ejemplo para un intraday trader y estuvieran rompiendo los 35.063 ese es el escenario bajista de un intraday trader ese es el escenario bajista de un intraday trader tendría que esperar la ruptura en los 35.063 ahora veamos el scalper el scalper tuvo que haber entrado acá en short hasta acá abajo ya lo dio de hecho ese short ok en scalping tenemos a un precio bajando de un premium que ya está debilitado hacia un strong hacia una zona de strong low en el discount ¿ok? todo esto son órdenes de compra todo esto es órdenes de compra así que sepa que si el precio del bitcoin retrocede va a volver a subir acuérdese que el bitcoin está en un proceso ahorita de liquidación de longs así que vamos a irnos al mapa de liquidaciones para tener una pista de a dónde está siendo atraído el precio ok miren dónde está siendo atraído el precio qué hermoso a liquidar longs ok el primer millón lo hace en los 35.134 35.134 vamos a poner vamos a dibujarlo 134 ahí está tu primer tu primer profit en short está en los 35.134 ahí está el primer profit el primer profit de bitcoin cobrado me dice por ahí profit 1 cobrado profit 1 cobrado miren yo no yo no me las tiro de ser preciso pero miren el nivel de precisión por eso es que mi estrategia a diferencia de muchos otros influencer criptos master criptos master traders y todos esos manes que se ponen se proclaman la mamacita mi estrategia es simple miren cómo llegó justo a tocar el profit ahí cripto vos sabes que yo les enseño múltiples estrategias pero esta es la mía esta es la con la que yo traigo 35% sushi dice mati excelente bro facundo 4.34 excelente en bitcoin vamos sigue bajando sigue bajando chiquitito miren cómo va bajo 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 bien siga con huevo cabrón bien segundo profit tomado gracias boom shakalaka así se hace plata cabrones no viendo youtube joder se fue a la miércoles así se hace plata joder ahora si me baila todo el mundo javi oye que genial raybert miren lo que dice raybert yo hice el esfuerzo para pagar mi segunda suscripción aunque no quería ni tenía ánimos porque sentía porque sentía que no entendía nada debido a que estaba sufriendo estrés laboral y no me daba cuenta mi esposa me dijo buscamos el dinero porque le has dedicado tiempo y te gusta ahora ya pude tener mi sistema de trade y el nuevo sistema de trader del mentor lo entiendo a la perfección y lo aplico también después de casi 10 meses en crypto el 15 de noviembre dejo mi trabajo enhorabuena brother que genial que bonito de leer eso así se comienza Javier todos comenzamos con profit pequeños de hecho hay un pensar de los traders profesionales que dice en este mercado en este mercado pueden pasar cuatro cosas en cada operación que tú abras cuatro cosas y solamente cuatro cosas la primera que tengas una ganancia bastante grande la segunda que tengas una ganancia pequeña la tercera un break even y la cuarta poca poca pérdida son las cuatro opciones que un trader tiene no hay más ganancia grande ganancia chica break even y poca pérdida el tema de las parejas es complejo es complejo pero pasa así pasa al inicio nadie cree en ti hasta que demuestras resultados a mí me pasó con mi familia a ver que mi familia es algo muy importante para mí obviamente o sea y te estoy hablando que es gente educada gente de niveles de maestría y toda cosa créanme o sea al inicio nadie va a creer en ti nadie y por eso nosotros en Crypto Boss formamos una familia una comunidad en familia porque aquí sí tienes a tu familia que te va a aplaudir que te va a apoyar ¿qué entiendes? eso es un tema psicológico muy fuerte y por eso cuando nosotros decidimos abrir Crypto Boss decidimos hacerlo así en conglomerado en familia si no teríamos una una academia más donde usted está solito en su computadora viendo mis videos y viendo el Trading Live pero optamos por hacerlo en comunidad para esa parte psicológica de que a todo trader nadie aunque sea su sangre nadie cree en él al inicio entonces acá si tiene gente que cree en ti y que te demuestran con su ejemplo no solo el mío no solo el de Fabry con el ejemplo de ellos que están en las primeras generaciones te demuestran de que sí se puede a mí me decían ¿cómo vas a dejar ¿cómo vas a dejar de ser inversionista y empresario para irte a arriesgar a esa estafa? qué barbaridad ¿cómo vas a ¿cómo se decía? ¿cómo vas a arriesgar tu estabilidad laboral por un sueño por una idea? y me valió verga todavía con Fabry nos acordamos el día que yo le dije a Fabry dejo de trabajar bro dejo de estar en las empresas ya me vale verga todo esto echémosle con toda aún debo 35 mil dólares y ya salí de 90 mil en pago de hospital y voy con las tarjetas o sea sí se puede es duro sí es duro mira Fabry 300 USD Facundo nos está reportando bueno tengan cuidado porque el mercado va a seguir bajando va a seguir desarrollando a la baja hasta que les presente un doble piso con bajo más alto ¿ok? cuando les presente eso por favor apunten siempre a la yugular a la línea del cuello si rompe la línea del cuello siga operando al alza porque hubo un cambio de tendencia acuérdese por favor de verificar que usted el movimiento vaya acompañado por volumen si no va acompañado por volumen cuide su nivel de riesgo y nada nos seguimos viendo les voy a pasar no se preocupen les voy a pasar la modificación de horario en anuncios en Telegram ¿ok? para que sepan acuérdense que no lo puedo hacer muy tarde porque aquí es de noche fuerte abrazo se cuiden chau 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 ¡Gracias!